No a la transfobia publicada el julio 27, 2023 por CNT-IT Tarracus desde el sindicato de la CRT-IT de Tarragona repudiamos la charla organizada por la CNT-CIT de Barcelona el pasado sábado 15 de julio. Pese a los avisos recibidos dicha organización mantuvo la conferencia fomentando el odio a las personas trans, y en la que además participaba un archivato de la policía y habitual de la, ultraderecha. Condenamos que una vez más la CIT denigre las siglas de CNT ante el conjunto de la sociedad con actos de este tipo. Recordamos que la CNT-CIT intentó romper la histórica CNT-IT en dos, con el fin de convertir su organización en un sindicato autoritario dirigido por una cúpula con elevados sueldos y prebendas, a la vez que pretende vender los locales de los sindicatos de CNT-IT, e, incluso mediante una demanda penal de la CIT por nuestra sede en Tarragona nos piden 3.002 años de cárcel para dos compañeras. No hay adjetivos para calificar el nivel ético de la CIT. Por ello, en apoyo a todas las personas trans, nos desmarcarnos y rechazamos la actividad de la CNT-CIT de Barcelona, lamentando ver cómo usan las siglas CNT para el fomento de la intolerancia y el odio, CNT-IT Tarragona.